El presidente del Instituto Duartiano califica como una medida inrenunciable por parte del Estado Dominicano no aceptar en el país campos de refugiados para los haitianos, como ha sostenido el presidente Abinader. Eso es una manera de preservar la integridad nuestra. Nosotros no podemos aceptar ya un solo refugiado. Para Wilson Gómez, la posición que ha asumido el presidente es correcta, de demandar en reiteradas ocasiones que la comunidad internacional se integre a la búsqueda de una solución para el problema de Haití. En el caso singular de Haití, necesita un acompañamiento y una ayuda. De su lado, Pelegrín Castillo considera que el caos y la inseguridad provocada por las bandas criminales en Haití ha sido en gran medida provocada por la indiferencia de los organismos internacionales. Esas bandas no son bandas, son grupos paramilitares que están empleando técnicas terroristas. De acuerdo al coordinador y vocero de la Unión de los Trabajadores Cañeros, indicó que la situación en el país podría exacerbar por la negativa de establecer campos de refugiados en el país. El presidente Abinader lo que se está es metiendo en una profundidad de un tema que no será posible aquí. Al mostrarle preocupación, tanto Pelegrín Castillo como Wilson Gómez indicaron que para realizar repatriaciones no es necesario un pacto nacional como lo sugirió el presidente Abinader. Sandy Cuevas, Noticias S.I.N.